¡Gracias! Era un equipo que vivía el Racing. Yo creo que rendimos siempre por encima de lo que éramos como futbolistas por el amor que tenemos al equipo. ¡Gracias! 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 El sentimiento de que soy parte del Racing, solamente como aficionado, nada más. Con mi bofanda, con mi gorro. Es lo que me da. O sea, gano yo y pierdo yo. Gano y pierdo cuando juego al Racing. Igual no me he ganado títulos ni nada, pero nos sentimos grandes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!